¡Mmm! Charo cada vez más cerca. La caída del Tahuantisuyo será un poroto comparada con la conquista que te voy a hacer. Hola, hola. ¿Qué tal su nueva casa? ¿Estás bacán? ¿Estás contento? Sí, Félix. El lugar es perfecto. Muchísimas gracias por el dato, ¿eh? Importante. Ah, qué buena. De nada por el dato. Pero no solo es el dato, ¿eh? A vueltas. Sino que también le he convencido a la dueña que le haga una rebajita. Ah, y también tiene seguridad privada particular, porque mi caseta está ahí, cito, Tomás. Claro. Claro, entonces, seguridad las 24 horas, día y noche. Entonces, todo eso tiene un valor, ¿eh? Claro, porque estamos en Las Nuevas Lomas, el distrito más exclusivo y residencial de la Lima Pudiente. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Claro. Es lo justo. ¿Qué es eso? Sí. A ver, bueno, la generosidad ante todo. Uy, ¿tan mal estamos en las Europas? A mí me han enseñado en mi instituto que se han llevado hartísimo oro, que hasta las embarcaciones se hundían de tan lleno que estaban. Bueno, pues lo siento, a mí la repartición me tocó muy poquito. Además, ¿qué pasa aquí? En la calle, en el taxi, en el mercado, todo el mundo pidiéndome el oro. ¿Acaso yo me he comprometido para devolver el oro de los incas? ¿Qué me ha visto cara de pizarro o qué? Por favor. Papá, ¿qué significa esto? ¿De qué hablas? ¿Tú sabes de lo que estoy hablando? Ah, bueno, es un sombrero que me dijeron que en el Perú viene bien por la redacción solar y hay que cuidarse la carita. No te hagas. Este es tu sombrero del gato con botas. ¿Te crees que soy tonta? ¿De verdad piensas que no sé? ¿Para qué lo usas? Ay, Lallita, por favor. Ay, Lallita, esto es muy peligroso. Recuerda lo que pasó en Sevilla, que tuvimos que salir corriendo porque nos linchaban los esposos. Ya, ya, ya. Pero aquí la gente en el Perú es diferente. No va a pasar nada. Tranquila. Desháte de esto ahora mismo. No puedo. ¿Qué va a pensar tu bisabuelo el capitán de la triste, hija? Bueno, está bien, está bien. Lo voy a utilizar solo en caso de emergencia. ¿Ok? Papá, no somos descendientes de la familia de la triste. Bueno, niña, escúchame. Ese sombrero hace que tú tengas un techo donde vivir. Sin adelantos, sin garantías y encima con una muy buena rebaja. Claro, enamorando a la dueña. Solo en caso de emergencia. Y busca trabajo, nos quedamos sin pasta. ¿Trabajar? ¿Tú crees que yo he cruzado el charco para trabajar? ¿Me ves cara de mi leurista? ¿A que no? Ya encontraremos otras formas. Es una promesa. Y solo en caso de emergencia usaré esta voz. Charo, pronto serás mía. Maldita bola de pelo. Y al final, el profesor Xavi se regresó a España. Y yo por lo menos le puse punto final a algo que ya no tenía sentido. Y estoy en paz con eso. Sí. En paz. No me acostumo a dormir en el piso. Y si pongo el escritorio contra la ventana, puedo traer mi cama y cambio la decoración de ahí. ¿Qué estoy diciendo? Lo que tengo que hacer es recuperar mi cuarto y botar esa cacatúa de mi casa. Alguna manera de beber. No vuelva a dormir en el suelo. Entonces, ¿te vas? Pardiez, ¿o qué hay que hacer en esta tierra tan lejana? ¿Y no te quedas? ¿No venías a conquistarnos? ¿Vos queréis que os conquiste? No, no, no dije eso, pero tampoco te pedí que te fueras. Pedidme que me quede y me quedaré. Lo sabía. No os atrevéis. Adiós, mamá Occhio. No nos veremos nunca más. ¡No! ¡No, no! ¡No te vayas! ¿Qué pasa, Charo? ¿Qué pasa? No sé. Chica, estabas gritando. Estabas teniendo una pesadilla. ¿Yo gritando? Ay, por Dios. No recuerdo. Sí, estabas gritando. ¡No! ¡No te vayas! ¿Quién no quiere que se vaya? Ah, seguro por Jaimito. Yo solo sueño con mis hijos. Ya, voy a hacer como que te creo porque la verdad estoy cansada. No te descanses. Anda, todo está bien. Bueno. Lo mejor era que se vaya. Así todo vuelve a la normalidad. Pero hubiera pasado a despedirse. Música Música No te vayas No te vayas, por favor, Charo A ver, no me como el cuento de que fue por tus hijos Porque ninguno de los dos se va Ya, Teresa, no sigas con ese tema, por favor Charo, tú eres una mujer libre, empoderada, apasionada Soy una mujer de su casa, eso es todo Y si me preguntan, me parece lo mejor que se haya ido Así estoy más tranquila, Tere Claro, así evitas la tentación Por favor, basta Ya, ya, está bien, no dije nada Ay, ¿qué pasa? Se me viene el ñaño Ay, Tere, no te demores, necesito ayuda Ay, qué pesada, Terecita Siempre buscándole tres pies al gato Admito que me da pena que el profesor se haya ido Pero en el fondo es lo mejor Sí, es lo mejor Estoy viendo a mis niños ¡Xavi! ¡Charito! ¡Ah, Félix! ¿Qué onda, Charito? ¿Qué te parece nuestro nuevo emprendimiento? Ya vuelta, ya Ah, caramba, ¿van a dar clases? Sí, vamos a dar unas clases De yoga y de capoeira Oye, uno sabía, Charito, que tanta acogida tenía el capoeira Ya tenemos veinte vecinas inscritas, imagínate Caramba, Félix Bueno, felicitaciones Muy bien Que les vaya muy bien con las clases ¿Van a hacer ahí? Sí, acá vamos a estar ¿No te molesta, no? No, no, para nada Ah, ya Sí Y es que el profesor Xavi se mudó acá al frente Pero no tiene jardín Entonces, aquí sí, todo más Ya, Charito ¡Nos vemos! ¡Tengo que calentar! Buen día Buen día Así que el profesor no se había ido Se mudó al frente Y yo que estaba tan tranquilo Vecina Buenos días Profesor Xavi ¿Qué? ¿Haciendo labores domésticas? Así es Mi trabajo de todos los días Qué bueno ¿Y qué tal la nueva casa? Muy bien, muy bien Diría que tengo la mejor vista de todo el vecindario ¿Cuándo me visitas? Para tomar un café y conversar Y no tienes que estar aquí hablando y gritando de ventana en ventana Este, no sé Bueno, mira Tú pones el día y la hora y yo me acomodo tus tiempos ¿Sí? Aparte, la última vez que hablamos fue en el parque cuando te dije Sí, está bien Yo te aviso Disculpa, tengo un montón de cosas que hacer Voy a atender las camas Con permiso Chao � de ventana en el parque cuando te dije Y no tienes queenzaba Voy a atender las camas Mecito Voy a atender las camas Está bien La vez que en estavar Mira que sal bitan Calledo al barca Mi Un chakra ¡Suscríbete!